El siguiente punto que es un poco, es la foto de las personas correctas que voy ahora, que es cómo hago yo para seleccionar o para rodearme o para ser yo una de las personas correctas. Porque al final este es el punto. Por una parte hay una limitación de recursos, es decir, cuando siguen los recursos humanos son los que son, pero hay otra que es la calidad de ese recurso humano. Eso es lo realmente difícil. Y ahora, como todo, uno tiene que rodearse de personas correctas o adecuadas. ¿Cuáles son estas personas adecuadas o qué competencias yo podría buscar en unas personas o en mí o trabajarlas en mí? Yo creo que hay tres que pueden estar bien. Una es busquen gente inteligente. Miren, la gente inteligente uno lo nota enseguida. Y hay gente, por ejemplo, tú hablas y hay gente que entiende las cosas a la primera, que noto es un problema, que le buscas soluciones. Bueno, hay varias definiciones de inteligencia. Pero mi aproximación a la inteligencia no es solo esta inteligencia analítica, el concepto este de que mejores notas saca o el índice de... No, 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 eso está superado ya, pero está superado desde los 80. El concepto de inteligencia es como multivariable, que dice que hay gente que es poliédrico, que tiene varias caras. Yo creo que esa es la inteligencia que tienen que buscar. Porque además, cada uno, nuestra sensación de gente inteligente es diferente. Lo que yo puedo pensar, que una persona, pues para mí esta persona es muy inteligente, para otra persona dice, no, pues yo prefiero... ¿Por qué? Porque nos afinamos, nos sincronizamos en puntos diferentes. A mí lo que me encanta, estaba buscando, es esta frase de Einstein, que en teoría era inteligente. Recuerden que era inteligente para unas cosas, pero muy tonto para otras, ¿no? Pues tiene danos y sus dificultades, como todos. Pero me parece genial la frase. Porque, bueno, lo que dice ella es que pocos son los que ven, ¿no?, con sus propios ojos y sienten con su propio corazón. Yo creo que este es un concepto interesantísimo de inteligencia, que es tener criterio. La gente inteligente piensa por sí misma. La gente que no lo es, no piensa, repite, repite, se acomoda, dice una cosa en un sitio, otra cosa en el otro. La gente inteligente tiene criterio. Y asociado al criterio suele haber pasión. Si ustedes han entrevistado a gente, esto pasa mucho con la gente joven. Porque cuando nos hacemos mayores vamos perdiendo muchas de estas cosas. Y es que hay gente joven, tú la entrevistas, que aunque la apariencia puede ser tal, tú lo ves y, hijo, el tipo o la típica habla con pasión. O sea, es capaz de defender a muerte, aunque esté equivocado. Esa persona es inteligente. Pero si se fijan, en los criterios de selección de personal, no, esa persona saldría a la primera. Yo tenía un jefe mío que, bueno, yo logré pasar la primera entrevista personal y él me dijo porque vio que yo, bueno, por una cosa concreta, ¿no? Me dijo, no, tiene sentido común en esto. Pero el de personal me echaba. Y yo me acordé de decir, claro, es que mi jefe confió en mí con un poco por instinto. Y yo creo que él lo que percibió es que yo a él le iba a resolver unos problemas concretos. El problema con la selección de personal, y no estoy atacando a nadie, ¿no? A ver si va a ver también gente, ya que es la primera de recursos humanos. Pero creo que a veces uno se pierde de lo importante. Y lo importante, una de las cosas importantes es ser inteligente y esta pasión y este criterio. Y eso no es tan fácil de encontrar. No es tan fácil, ¿vale? Esa es una cosa. Otra cosa que deberían buscar. Les pongo una viñeta. No sé si alguien conoce a Forges. Forges es un humorista español que se mete muchísimo con los funcionarios en España. En la viñeta aparecen dos. Él siempre pinta a la gente así. Es un crítico, ¿no? Escribe en el país, ¿no? Y son dos personas que están sentadas delante de un ordenador, bueno, criticando el plus de productividad, ¿no? Dicen, bueno, están... Siempre es irónico. La puse aquí porque hay gente que puede ser muy inteligente, pero que luego no hace nada. Cuando digo no hace nada, no me voy a poner en que no hace nada de que no trabaja, sino que no resuelve. El punto aquí no es que no haga nada, porque entiendo ya que si no trabajas, bueno, es otra cosa. Sino que uno a veces, aunque con la mejor intención, se pone a hacer cosas, pero no las resuelve. Entonces, de nada vale que yo sea inteligente, que yo defienda... Eso también, volviendo al ejemplo de la gente joven, a mí me ha pasado, es gente que defiende las cosas, pero tú le dices, bueno, ¿y tú qué has hecho en concreto para solucionar esto? Y no he hecho nada. La idea no es que sea vago, no es que uno no quiera o a mí me pase, es decir, yo quiero, puedo tener una idea de hacer algo, pero no me pongo y no lo concreto y no lo termino. Entonces, no sirve de nada. No sirve que yo sea capaz de hacerlo, que yo lo pueda hacer. Si yo no soy capaz de resolverlo y de concretarlo, no sirve. Hay personas, bueno, todos tenemos dificultades para completar las cosas, luego lo veremos en el tema de la gestión del tiempo, pero todos los tenemos porque no somos perfectos. Pero es una de las competencias importantes a la hora de buscar en gente o de formar y es ser capaz de completar las cosas. Entonces, si yo tengo gente inteligente y que además resuelve, ya es un avance. Pero hay una tercera más y para esta tercera les voy a poner un vídeo, a ver qué les parece. Grita. ¿Qué? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Tengo frío! ¡Yo también! ¡Estás loca! ¡Tú más! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Buenísimo, ¿no? Me parece, qué talento, ¿no? El chaval que lo hizo, Roberto, se llama. Me gusta este vídeo porque esto de la comunicación no es tan fácil, ¿no? Una vez piensa una cosa y luego es otra. Uno a veces quiere decir una cosa, bueno, hay uno que tiene un rol, otro rol. Me gusta este vídeo también que si se fija, no es lo mismo que sea el hombre el que dice te quiero que que sea la mujer, ¿no? Es como un cambio ahí también de rol interesante. Entonces, las cosas no son lo que parecen. Lo interesante y a lo que estamos es que yo busco gente inteligente, yo busco gente que sea capaz de resolver y busco gente que sea capaz de comunicarse. ¿Por qué comunicarse realmente? Es difícil. Y además no hay libros, es decir, nadie se comunica bien, somos imperfectos. Entonces, tenemos momentos vitales complicados. Entonces, no es fácil comunicarse bien. Y por eso me gusta bastante este vídeo. Bueno, en resumen de estas tres cosas y lo que es en cuanto a las menos personas, es un número. Y yo cuento este número siempre con el tema de las personas, lo que es la productividad. ¿Ustedes han hecho los cálculos de cuánto sería, si ustedes, o lo hago yo para mí, si yo fuese un 25% más productivo de lo que soy hoy? ¿Qué significaría ser un 25% más productivo, por poner un número? Pues mire, implicaría que en una semana se ahorro 8 horas, suponiendo que trabajo 40, porque aquí en Colombia más trabajan 48, ¿no? Es decir, creo, ¿no? Que es el convenio aquí que siempre me ha sorprendido esto. Porque no es trabajar las 48 horas. Si yo lo hago hacer en 10, lo que otro hace en 48, ese es el punto. ¿Vale? Ese es para mí el esquema de la productividad, ¿no? Bueno, además que la curva de productividad baja, ¿no? Entonces, esos son 8 horas en una semana. ¿Se imaginan que de una semana de 5 días uno no vengan a trabajar? Porque los otros 4 trabajan bien al 100%. ¿O qué les parece si piensan en un mes? Que son 4 días. ¿Se imaginan 4 puentes por mes? ¿No? Bueno, aquí además como lo pasan al lunes. Yo creo que ese es el punto de las personas. La clave es la productividad. Y cuando hablo de productividad, bueno, eso se lo voy a contar al final. No es la productividad en el sentido ahí súper práctico, no. Productividad. Y yo creo que trabajar en mi experiencia más de 6 o 7 horas al día al 100% a mí me resulta imposible. Yo he trabajado además bastante en casa, o sea, yo en mi propia agenda y sé las horas. Y pueden consultar en mi internet. Yo sé las horas que he trabajado el año pasado. Yo voy a saber las que he trabajado este año. ¿Bien? Pero lo importante son a que acaban esas horas. Luego lo veremos con la gestión del tiempo. Esta es la clave de las menos personas. Entonces, para simplificar, estas son esas tres cosas. Les propongo que simplifiquen cuando vuelvan al trabajo, un poco piensen en cómo puedo hacer para simplificar el alcance. Cómo puedo hacer, vale, para simplificar mi burocracia. Y cómo puedo hacer para simplificar personas. Y eso no significa echar a nadie. ¿Vale? Sino que piensen en las personas como un recurso. ¿Vale?